Muy buenas noches, buenas noches, Javier Tello, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, hola, Héctor, hola, hola, Javier. Qué cosa, Jorge. Bueno, la gran noticia de la semana pasada fue la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice la Constitución que un ministro puede renunciar por, y aquí cito, causas graves. Al día de hoy no sabemos cuáles son esas causas graves y esto es importante porque puede ser que sí haya causas graves que hayan llevado al ministro Eduardo Medina Mora a renunciar. O puede ser, como muchos especulan y piensan, que el gobierno lo presionó para un intento de capturar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahorita vamos a explicar por qué el gran beneficiario de esta renuncia es el presidente. Entonces, si les parece, comencemos con este asunto de las causas graves porque la Constitución es muy clara. Debemos de saber cuáles son esas causas graves. Medina Mora renuncia con una carta que parece un tuit de 280 caracteres. No dice nada de por qué renuncia. El presidente le acepta la renuncia sin tampoco informar cuáles son las causas graves. Más que dice, se tiene que defender ahí de unas investigaciones. Y esto pasará al Senado. Al parecer mañana el Senado tiene que aprobar precisamente la renuncia del ministro. Pero pues como tiene mayoría morena, pues muy probablemente van a seguir el ejemplo del presidente López Obrador. Dos terceras partes, ¿no? No, no, no. Dos terceras partes para nombrar al nuevo ministro. Para lo de las causas graves no dice nada. Entonces, mayoría simple. Se implica que es mayoría simple. Y pues yo creo que van a seguir el ejemplo del presidente. Van a aceptar la renuncia. Pero aquí me parece clave, Javier, el tema de las causas graves. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo único que... Mi primer matiz sería que tus dos explicaciones pueden ser ambas ciertas. Es decir, puede haber genuinas causas graves y además puede haber... No son excluyentes. Se puede aprovechar de esa situación un gobierno para poner a alguien más afín al gobierno. El tema es que no sabemos. Lo que es escandaloso es que no sepamos cuáles son esas causas graves. No queda claro a quién le toca informarnos. Si corresponde al ministro, en parte. Si corresponde al Senado exigir esas causas graves. O si con el presidente de informar lo que le informó a su vez, tal vez en privado, y llega, le explica al ministro que es necesario hacer los públicos. En fin, yo creo que todos. Yo creo que corresponde al ministro Medina Mora. Creo que corresponde al Senado exigir transparencia, rendición de cuentas en este tema. Creo que corresponde al Ejecutivo reconocer que se necesita transparentar todo esto. Porque yo sí creo, como tú leo, que tiene que ser... La Constitución no define que es una causa grave. Entonces, en ese sentido, no es que hay un catálogo de posibles causas graves y es una cuestión de saber cuál aplica, sino que simple y sencillamente nada más dice causas graves. Pero esto de las causas graves, aunado a un periodo de servicio de 15 años largo, es precisamente una de las defensas, Héctor, que tienen los jueces de la Suprema Corte, de la estabilidad, para que no abusen de ellos, los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Tienen que ser transeccionales. Transeccionales y no puede renunciar. E irse equilibrando en el camino. Correcto. Ahora, no sabemos de esas causas graves. Entonces, así está como está la situación. Está cambiando un ministro de la Suprema Corte y la opinión pública, la sociedad, no sabe por qué. Ha habido algunas explicaciones. Hay chismes. Hay chismes. El presidente dijo, entiendo que él renuncia porque va a atender dos, creo que son dos causas que tiene pendientes. Y en el mismo párrafo, dice, bueno, esta causa sí existe, etcétera, etcétera. Pero como yo no me meto con... Entonces, da dos posibilidades. Primero, que haya dos acusaciones contra el ministro Medina Mora y luego que no exista ninguna. El jefe de la unidad de... De inteligencia financiera. De inteligencia financiera. Santiago. Ese sí va mucho más allá y dice que de plano es por la acusación que él le hizo de que estaba ya manejado 100 millones de pesos en unas cuentas y que esas cantidades de dinero no corresponden con el ingreso del ministro y por lo tanto se presume enriquecimiento ilícito. Eso es lo que dice Santiago Nieto. Hay un pequeño problema con esta explicación y es que el ministro Medina Mora respondió y refutó puntualmente cada una de las acusaciones que le hizo Santiago Nieto. En una carta... O sea, esa causa está... Raguísima. ...refutada punto por punto. Entonces, si esa es la causa que tiene pendiente Medina Mora, pues la verdad no hay causa. Hay fabricación de esta versión de Santiago Nieto. ¿Para volver a lo mismo? No sabemos. Bueno, simplemente no sabemos. En esa carta nada más, en esa carta donde refuta las acusaciones, termina diciendo y por cierto, yo no me voy a ningún lado. Sí. Bueno, ya ves que sí. Entonces, bueno. Bueno, y también yo agrego que Santiago Nieto ha dicho que con sus fallos el ministro Medina Mora ha protegido a grupos del gobierno pasado de Peña Nieto e incluso grupos del crimen organizado y que por eso la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, lo demandó frente a la Fiscalía General de la República. Eso tiene otra explicación. Sí. Y miente Santiago Nieto. Sí. Él estaba queriendo utilizar por la vía administrativa un acuerdo mediante el cual si Estados Unidos te dice que hay un personaje vinculado al terrorismo, puedes intervenirle sus bienes. Entonces, él lo empezó a usar administrativamente diciendo, me dijeron, me dijeron que este señor estaba vinculado y entonces empezó a intervenir cuentas. Pero ese me dijeron, no basta y lo que la Corte falló es que usted necesita sustanciar que este pedido efectivamente vino de los Estados Unidos, del FBI o de quien sea. De la DEA. Mientras usted no lo sustancie, no puede intervenir las cuentas de nadie. Y esa ponencia que la hizo Medina Mora, la votaron cinco ministros por unanimidad contra la pretensión de Santiago Nieto. En la Sala 2 de la Suprema Corte. Jorge, creo que quiere hablar. Jorge, claro, no, sí, adelante. Jorge, el tema de las causas graves, a ver. Bueno, antes de las causas graves, en primer lugar, yo creo que esto va a ser muy claro en los próximos días, como ya lo fue a propósito de otras personas, Medina Mora está absolutamente solo. No lo va a defender absolutamente nadie. O sea, a la mexicana, pues. Eso es un primer punto que es bien importante. Porque uno pensaría, pues, fue colaborador de tres presidentes, Fox, Calderón y Peña Nieto. Correcto. Nada. Fue colega de una treintena más, como 40 miembros de gabinete. Nada. Y es amigo de mucha gente y, entre otros, colega de diez ministros de la Corte. Sí. Nada. Entonces, ese es un primer tema que le debe de quedar claro a Medina Mora y a todo el mundo. Pero, una vez que el gobierno va contra ti, olvídate de que alguien te vaya a defender. Eso en México no existe. Bueno, a ver, me atengo simplemente a los hechos, Leo. Así de fácil. Sí, sí, sí. Segundo, más allá de la relación personal que cada quien pueda o no tener con Medina Mora, yo siempre he tenido una relación personal correcta, cordial con él, con sus amigos, pero tengo una buena relación personal con él. Él tiene dos temas que en algún momento seguramente afectan esto. Uno, es que él fue, de alguna manera, el que inventa la justificación principal para la guerra del narco de Calderón, a saber, para que la droga no llegue a tus hijos. Convence a Calderón de que México se está volviendo un país consumidor, lo cual era falso entonces y es falso ahora. Y en segundo lugar, en efecto, pues, entró por la fuerza. Creo que lo dice alguien hoy en una columna, no sé si Loret o tú, Leo, no me acuerdo, pero muy claramente dice, entró por la fuerza. Pues sí, sí entró por la fuerza, porque la idea de que alguien salte de un cargo prácticamente de gabinete, embajador de Peña en Washington, a la Suprema Corte, pues no da la impresión de ser el grado de imparcialidad que uno quisiera. Entonces, juntando estos elementos, yo creo que nos encontramos en una situación que tal vez explique las causas graves. La causa grave es que está en una situación de total indefensión, Medina Mora, contra cualquier tipo de acusación que el gobierno le quiera formular. Si lo quieren acusar mañana de patinar en hielo en una calle y dañar el pavimento, lo van a meter al bote, porque no va a haber un solo mexicano que lo defienda. Uno, porque así somos, y dos, porque él tiene esas dos taras con las que carga, que son reales. Entonces, el gobierno, no sé si lo que dice Loret de Mola hoy en su columna sea así, él dice claramente que en el Palacio Nacional le dijeron a Medina Mora que si se iba, no se irían contra él, que si quería pelearla, se iban contra él y contra sus hijos. Yo no tengo la menor idea si eso sea cierto, no, Loret generalmente es un tipo bien informado en su columna, pero lo que sí me consta, o sea, no tengo la menor duda, es que cualquier insinuación, susurro, lo que quieras que le hayan hecho de que van por él, él tiene que saber, es un hombre muy listo y con un gran colmillo, que no tiene nada que hacer, o sea, absolutamente nada, si van por él. Y pues la causa grave es esa, que sabe que no tenía cómo pelearla y por lo tanto, pues echó la toalla con bastante lógica, si no es con razón. Pero entonces parecería ser que tenía un pecado de origen Medina Mora por como fue nombrado por el presidente Peña, y eso justifica que ahora el gobierno, y estoy especulando, lo apriete y le diga te vas, porque si no te vas, vamos a usar la justicia en tu contra. Yo te diría que hay múltiples pecados de origen, no solamente hay un pecado de origen tal vez en Medina Mora, también hay un pecado de origen en cómo se diseñó el proceso de designación de ministros a la corte, que fue en el caso de Cedillo, no solamente eso, hay un pecado de origen en los usos y costumbres mexicanos de cómo se usa la ley para propuestos políticos, en fin, esto es producto de un chorro de pecados de origen. Pero este gobierno propuso que iba a ser diferente, Javier, ¿no? Y una de esas cosas diferentes, que para mí es muy importante, es que no iban a utilizar la justicia, la ley, para sacudirse a adversarios. Así se sacudieron a Ricardo Anaya, candidato del PAN y de otros partidos a la presidencia. Y unos días antes de irse Peña Nieto le dijeron que estaba exonerado. Bueno, ¿no iban a ser diferentes, Héctor? Bueno, pues mira, yo vuelvo a citar a mi mamá que decía que no hay nada más parecido a un político mexicano que otro político mexicano. En esta materia del uso de la justicia, yo creo que ese es uno de los núcleos duros de la cultura práctica de la política mexicana. No hemos salido de ello. No hemos salido de ello. Seguimos utilizando los instrumentos, los políticos, ¿eh? A veces seguimos... Sí, sí, sí. No es correcto. Porque yo no he tenido nunca, ni en esta mesa, injerencia en ningún juicio. La política mexicana, el poder en México, sigue utilizando la ley, sus instrumentos de procuración de justicia para vengar, para saldar, para corregir o para controlar pleitos políticos, pecados de origen. El pecado de origen del ministro Medina Mora es ser, haber sido puesto por un presidente, por Enrique Peña Nieto, pues es un pecado político. Es decir, está marcado políticamente. No es un delito que te haya puesto Peña Nieto o que te haya puesto Calderón. No, aunque les parezca horrible a los que no son partidarios de Calderón o de Fox o de Peña. No, es pura política. Sí. Entonces, mientras no hay delito, pero si hay, al parecer, acusaciones, pues acusaciones judiciales, pues parece que estamos en el mismo núcleo duro de judicializar la política. Bueno, por cierto, el próximo presidente puede argumentar lo mismo con Yasmín García. Ah, sí, claro. Pecados de origen también, ¿no? López Obrador, siendo la esposa de uno de los contratistas favoritos de López Obrador cuando fue jefe de gobierno, de José María Río Bó. Entonces, si nos vamos con los pecados de origen, pues este... No van a alcanzar los confesionarios, ¿eh? Jorge, Jorge. No, pero, a ver, es que no es un tema que tenga que ver, creo yo, solo con la Suprema Corte. Yo recuerdo, pues hace como un año y medio, a mediados, por ahí de febrero del año pasado, durante la campaña, me invitó BBVA a dar una conferencia a sus clientes en Londres. Y estaba un par de... había un par de personas de Banco de México, no estaba Díaz de León, no sé, había un subgobernador, y bueno, entre los intercambios indirectos que hubo ante esta gente fue lo que decía él sobre la autonomía del Banco Central y lo que me permití decir yo es que el Banco Central es autónomo y el gobernador es independiente y autónomo hasta que le armen una manifestación en frente de su casa o de la escuela de sus hijos diciendo fuera Díaz de León, que ese tiempo va a durar su autonomía, que no hay gobernador imaginable del Banco de México que va a aguantar amenazas, presiones de la calle, de la prensa, de la justicia. No es cierto. Afortunadamente no ha sucedido en el Banco de México, pero sí ha sucedido en algo muchísimo más importante, que es la Suprema Corte. Y eso que sucedió con Medina Mora, en efecto, puede suceder con otros ministros, en las columnas de hoy, no recuerdo en dónde, se habla de Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Y puede suceder el sexenio siguiente con los ministros de López Obrador. Pero también puede suceder, y creo que esto es un tiro por elevación o es una amenaza a otros, no es solo el tema de Medina Mora, es a Banco de México, a COFESE, a INEGI, a todas las instancias autónomas, más o menos con razón, se han ido construyendo los últimos 25 años para tratar de ponerle contrapesos, contrapesos, esos que no le gustan a Arturo Saldívar, contrapesos a un Estado que fue avasallante, que ha dejado de serlo quizás, pero que sí lo fue. O sea, no se le pusieron estos contrapesos nomás porque sí. Y bueno, eso es lo que estamos viendo hoy con el caso de Medina Mora. No es solo la Suprema Corte, ni mucho menos. Javier. En efecto, yo creo que detrás del caso en sí, de Medina Mora, que es interesante y importante discutir el caso en sí, hay una serie de temas de la mayor importancia. El tema de pesos y contrapesos y el rol que tiene el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte dentro de los pesos y contrapesos. El tema de la judicialización de la política. Nunca el tema del proceso de designación de ministros, porque me imagino que ahorita entraremos, porque mencionaste en la introducción, que esto le conviene a López Obrador. Eso tiene que ver con cómo se designan ministros. Entonces hay un chorro de temas de la mayor importancia detrás de esta decisión. ¿Por qué no empezamos con pesos y contrapesos? Pesos y contrapesos, sí. Que hoy si revisan la prensa, hay muchos, incluyendo el artículo de Héctor Aguilar Camín, que dicen que aquí hay un intento de controlar la Corte para que no haya contrapesos. Hay un paso más hacia el control de la Corte. Va a ser más correctos. Sí. Yo, en ese sentido, mi lectura es un poco distinta a las de ustedes, creo. Sí. Decíamos hace rato, se decía hace rato, que es más de lo mismo. Yo sí creo que aquí hay un proyecto distinto. Hay una visión distinta de esos pesos y contrapesos, porque creo que hay una visión de una democracia mayoritista, que lo que precisamente busca un proyecto mayoritista, que puede caer dentro del gran proyecto democrático-liberal, pero que le quiere dar un poco más peso a la mayoría frente a los contrapesos. Y es un proyecto de expandir el alcance y el poder de la mayoría frente a esos contrapesos. Entonces, yo creo que eso es algo distinto a lo que ha pasado en el pasado, que ha sido un uso más estrictamente político. Aquí yo sí creo que hay un proyecto político distinto, que pasa por reducir los pesos y contrapesos a la mayoría. Que eso igual puede ser más preocupante para muchos o no. Pues sí, es preocupante. Porque creo que es un viejo debate de la democracia liberal. Es decir, una cosa es que la Constitución esté ahí para limitar a la mayoría, y otra cosa es que se piense en la Constitución, la Suprema Corte que la interpreta, como un modelo de democracia limitada, de gobierno limitado. Son cosas distintas. Una cosa es decir, no vas a poder torturar. Eso es limitar lo que puede hacer la mayoría. Si mañana la mayoría decide que quiere torturar, le dicen, no, eso no lo puedes hacer. Y otra cosa es lo que ha pasado en ciertos contextos donde se piensa que todo el gobierno debe de estar limitado y eso evita que se sigan ciertos proyectos políticos. Pero una cosa entonces para entender. Una cosa son los derechos humanos y otra cosa son ya proyectos de gobierno. Que tienen que ver con propiedad privada, que tienen que ver con varias otras cosas. Y creo que ese es un viejo debate. Hay quien cree que debería haber menos limitaciones y que la Constitución es no solamente una herramienta para limitar, sino también una herramienta para empoderar. Y que hay que ponerle el énfasis a la parte de empoderar a la mayoría a través de la Constitución. Yo creo que este gobierno tiene esa visión. A diferencia de la visión de quien ve, tú hace rato antes del programa, estábamos hablando de los federalistas, que pensaba que el poder es siempre algo peligroso y malo y lo que hay que hacer es dividirlo, diluirlo, fragmentar. Y una de las herramientas que tienes para hacer eso es la Constitución. Hay quien piensa que no, que el poder está ahí para usarlo y para usarlo a favor de la mayoría y lo que te da la Constitución es una herramienta más para empoderar a esa mayoría. Entonces yo creo que estamos en ese debate. ¿Tú a ti cuál te convence más para pasar con Héctor? Ah, yo no tengo problema con limitar a la mayoría. Sí tengo un problema con cualquier visión que ve del constitucionalismo gobierno limitado. Bueno, déjame hacer una breve pausa y seguimos con este tema de la división de poderes, los pesos y contrapesos. ¿Debe de haber pesos y contrapesos? ¿O esta democracia mayoritista? Creo que la llamaste así, ¿no? Regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando, debatiendo la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quedamos este segmento a hablar del tema de la división de poderes de los pesos y contrapesos. Héctor. A ver, plantea muy bien, Javier, digamos, el debate de fondo histórico, filosófico, ¿para qué es el control constitucional? ¿Si es para fortalecer a un gobierno que ha ganado la mayoría o es para limitarlo? Yo creo que es para las dos cosas. En principio, siempre cae de los dos lados. Pero hemos pasado la primera parte del programa diciendo que no tenemos idea de cuáles fueron las causas graves. De esas causas, no tenemos idea. Pero sí son muy claras, yo creo, las consecuencias institucionales de esta renuncia. Correcto. Las consecuencias institucionales son que cambia, altera el poder político y la alineación política dentro de la Corte. Con este ministro o ministra que va a nombrar, López Obrador, nombrará su tercero, va a proponer, propondrá su tercer ministro. Suponiendo que estos ministros son afines fundamentalmente al proyecto de López Obrador, lo lógico es que voten siempre en un sentido de fortalecer al gobierno más que delimitarlo. Es el supuesto. Entonces, ¿estaría López Obrador a sólo un voto más de otro ministro para poder rechazar todas las iniciativas de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad que sean adversas a su proyecto? Sólo un voto más necesita. Porque se necesitan ocho en el pleno. Porque hacen falta ocho votos para aceptar una controversia constitucional en el sentido de la queja. Bueno, dentro de dos años va a tener un cuarto ministro que nombrar. Y ahí ya estará listo para bloquear cualquier controversia o cualquier acción de inconstitucionalidad que sea adversa a su gobierno. En este momento, con un voto más, lo que puede bloquear el gobierno de López Obrador son las leyes que están vigentes pero que están impugnadas. ¿Cuáles son? La ley de la Guardia Nacional no se llama así pero es la ley de la Guardia Nacional que militariza la seguridad pública nada menos. La ley de extinción de dominio que permite intervenir el patrimonio de alguien que esté preso por causas de delitos mayores. La ampliación de los delitos mayores que tienen como castigo inmediato la prisión preventiva. El esquema de superdelegados que rediseña de un plumazo todo el tema del federalismo y su asiento en los estados. Y la ampliación de la defraudación fiscal a la calidad de delincuencia organizada. Oye, son muchas cosas, ¿eh? Yo no sé si queremos un poder que legalmente pueda acusarte de defraudación fiscal, meterte a la cárcel y simultáneamente quitarte tus propiedades para que no puedas ni siquiera defenderte. Eso a mí me parece el principio de algo que habría que llamar la tiranía legal. Hijo, qué duro. Duro, durísimo. A ver, Jorge, ¿cómo la ves tú? No, mira, además de las que menciona Héctor, creo que hay algunas adicionales. Está lo de Santa Lucía que probablemente acaba en la corte. No sé si no hay algunas otras de la ley laboral. No recuerdo exactamente, pero estoy seguro que hay varias más por ahora. De remuneraciones. Las que se acumulen. De remuneraciones. Ah, remuneraciones. Bueno, y si me permiten agrego... Hay varias más. Agrego que no se ha publicado la reforma a la Constitución de Baja California. Y Baja California. Que amplía el periodo del gobernador electo de dos a cinco años y que seguramente terminaría en una controversia constitucional. Previsiblemente, previsiblemente. Pero, en fin, perdón, Jorge, adelante. Entonces, hay esto. Y bueno, Héctor es, como siempre, muy cuidadoso. Yo no lo soy y lo soy cada vez menos en cuanto a que hay razones para suponer que Arturo Saldívar, que por otro lado ha sido un ministro liberal en el pasado, en muchos casos muy importantes, eso no hay la menor duda, pero también ha manifestado su afinidad, su cercanía al proyecto de gobierno. Su famosa frase que la corte debe atender el mensaje de las urnas, pues yo creo que es un voto con el cual en la mayor parte de estos casos va a poder contar López Obrador. Entonces, en los hechos, yo creo que podemos decir sin demasiado riesgo de equivocarnos que ya tiene esa mayoría de bloqueo López Obrador para que sistemáticamente sean rechazados los recursos de inconstitucionalidad contra leyes suyas, no necesariamente contra otras leyes, pero sí las leyes de López Obrador. La discusión sobre los contrapesos y no, mira, se puede argumentar en varios sentidos y yo creo que Javier tiene razón en que finalmente es una opción de sociedad. Hay sociedades que, por X razones, pueden preferir tener un sistema de distribución de poder o de separación de poderes que permite, pues, ir adelante en un solo sentido, que fortalezcan el poder democrático, transparente, etcétera, etcétera. No la dictadura, pero que quieren que ese poder exista y que pueda avanzar con una única limitación que son las urnas. Finalmente, si a la gente no le gustan las leyes que legisla una mayoría, pues, que cambie de mayoría y si no cambian, pues, es que le gustan. El sistema mexicano copiado del norteamericano, como el de todos los países de América Latina, salvo Cuba y Venezuela, prácticamente, Bolivia quizás, los otros, Nicaragua y eso, pues, no cuentan, es un sistema de separación y limitación de poderes. En eso creo que Javier estará de acuerdo. No que esté bien o que esté mal, ese es el que hay por ahora. Como decía Chávez, después de su golpe de Estado en el 92, por ahora. Se puede cambiar. No, no hay nada que imposibilite el cambio, pero por ahora y desde el 17, en teoría, México ha tenido una constitución. En realidad, desde el 22, 1822, hemos tenido constituciones presidenciales presidenciales con separación de poderes. Esa es la lógica. Checks and balances. Se usa el término en español, en castellano, porque no, de contrapeso, porque no hay una buena traducción de checks and balances. Entonces, cuando alguien dice, la corte no es un contrapeso, está diciendo, la corte no es uno de los checks and balances. Pues no en el mundo ideal de López Obrador o de otros, en los términos de Madison, Jefferson, Washington y Hamilton, sí lo es. Y ellos inventaron este cuento que nosotros copiamos. Javier. Híjole, un chorro de cosas. No, buenísimo. Empiezo primero con el tema de los equilibrios de la corte. Yo no estoy en contra de que cambien los equilibrios conforme cambia una sociedad y esos equilibrios no necesariamente son los correctos o los que conviene. En Estados Unidos, para citar un ejemplo, ya que Jorge hablaba del caso americano, en varios momentos a lo largo de su historia, la corte detuvo cambios de la mayor importancia, para mal. En ese sentido, que cambiaran los equilibrios internos en la Suprema Corte de Estados Unidos fue algo positivo. La esclavitud, nada más. Nada más. El estado de bienestar, ahorita vamos a hablar del estado de bienestar, nada más. Es decir, el hecho de que existen los ministros que existen y ahí están, no necesariamente significa que eso es lo que debe de seguir haciendo. Eso en parte tiene que ver, por lo menos, con mi interpretación de lo que debe de hacer una corte, una Suprema Corte. Yo creo que una Suprema Corte siempre debe de estar un pasito adelante o un pasito atrás de la mayoría. si se le pasa la mano en cualquier dirección, se va a meter en problemas. Yo así entiendo lo que dice el ministro Saldívar y concuerdo con lo que dice el ministro Saldívar en lo que está diciendo, a ver, démonos cuenta dónde está la sociedad y ubiquémonos o un pasito adelante o un pasito atrás, pero no un pasote atrás, tampoco un pasote adelante. Otro supuesto un poco de los argumentos. Pero parecería por lo que dice Héctor que el gobierno sí puede utilizar esta situación en la corte para poner, como tú le llamaste, una tiranía legal. Es durísimo. Creo que hay varios supuestos en el argumento de Héctor que creo que valdría la pena por lo menos debatir. Uno, de que lo que teníamos era en efecto un sistema de pesos y contrapesos y no un sistema de simulación de pesos y contrapesos. Leo, tú muy seguido argumentas de que lo que hay en México sobre todo en todas las áreas electorales, son simulaciones. Muchos argumentarían que no existían esos pesos y contrapesos, que era sobre todo una simulación y que en ese sentido no está desbaratando un aparato de pesos y contrapesos, sino que simplemente ajustándolo a una nueva realidad. Eso puede ser una mala noticia, etcétera, etcétera. Eso ya depende si crees o no crees en el proyecto de López Obrador. La otra cosa es la autonomía de los ministros. El hecho de que lo ponga López Obrador no significa que va a ser lo que diga López Obrador. Y uso el ejemplo de otro ente autónomo donde ya puso a dos personas que creo que son muy respetables, que cambiaron el equilibrio interno de esa institución que es el Banco de México. El ministro Saldívar lo puso el presidente Calderón y desde su primera resolución actuó con autonomía. Entonces, lo importante aquí no es si simpatizas o no simpatizas, porque eso ocurre en todos los países cuando se nombran a ministros. Lo importante aquí es que más allá de esa simpatía o posible simpatía, sea alguien capaz, competente, respetable, etcétera, que sea aceptable para todos si bien no sea el candidato que otros hubieran escogido. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte en Estados Unidos, muy seguido empatizan, simpatizan con ya sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, pero suelen ser, y eso empieza a cambiar, pero suelen ser gente que el partido, el otro partido, reconoce como suficientemente capaces. Yo te diría que eso ya no. El IFE así fue en México. Quedaba claro cuáles eran las simpatías de cada uno de los consejeros, pero era indudable la capacidad de cada uno de ellos. Pero mira, a mí no me preocupa tanto que cambien los equilibrios internos en la Corte, me parece parte de la vida política, es normal, ya que los presidentes pueden hacer las propuestas de las ternas. Pero que no saquen a un ministro así, Héctor. A mí lo que me preocupa en este momento son las leyes que están ya legisladas y que va a poder bloquear el presidente en los recursos de inconstitucionalidad que vengan. Esas leyes son las que me preocupan a mí, porque si las pones todas juntas, son un rediseño tiránico de las capacidades del gobierno. Extinción de dominio, prisión preventiva, militarización de la seguridad pública, la remodelación a hachazos de los superdelegados y la presencia federal en los estados, la ampliación de la prisión preventiva, la ampliación de los delitos fiscales a la condición de diligencia organizada. Oye, esas cosas juntas son muy preocupantes y que la corte no pueda corregirlas me parece parte de la crisis grave en que podemos estar en este momento en que están cambiando sustantivamente, yo no creo que para bien, las leyes que le dan poder al poder ejecutivo para perseguir y para castigar. Eso a mí me parece muy preocupante. Yo tampoco tengo problemas de que cambien los equilibrios en la corte, pero me parece que lo que está mal es que el ejecutivo presione a un ministro utilizando la justicia. Eso no sabemos. Bueno, podemos especular para cambiar ese equilibrio. Eso no sabemos, pero las leyes ahí están, las leyes son objetivas. Jorge. No, pero sí creo que podemos saber dos cosas. Es decir, Medina Mora renuncia a su cargo 11 años antes del plazo, al cargo mejor pagado en todo el Estado mexicano y renuncia, por cierto, también a su pensión al terminar los 11 años y como es un hombre relativamente joven, o sea, hay un tema ahí real. En fin, para que renuncie a todo eso, en efecto, tiene que haber un motivo grave, no grave necesariamente del tipo que si se sabe sea algo muy positivo ni para el gobierno ni para Medina Mora, pero estamos hablando, no es una renuncia al gabinete, no es una renuncia a una diputación, una senaduría, es otra cosa. Ahora, yo quisiera imaginar nomás, Javier, la conversación entre López Obrador y el bueno de la terna, no los dos de relleno, sino el bueno o la buena. oye, Juan, pues quisiera yo saber cómo ves el tema de la inconstitucionalidad de estas leyes. Mira, aquí hay una lista que hizo Aguilar Camín, ¿cómo ves esta lista? Y entonces, Juan dice, Juan el candidato, dice, señor presidente, ¿cómo cree usted que yo le voy a adelantar mi votación sobre estos temas? De ninguna manera yo soy un hombre, una mujer, íntegros, que no puedo compartir con usted mi voto por adelantado porque además no he estudiado los casos, no me pida usted eso. Y entonces, López Obrador le dice, ya sé que usted es el bueno porque veo que esa integridad, esa independencia, esa autonomía es exactamente lo que yo quiero para México. Adelante, Juan, usted será el ministro. A ver, Javier, ¿de verás crees que eso va a suceder? ¿De veras? ¿Sospecho, Jorge, que eso sucedió ya con otros ministros? Estaban furiosos los calderonistas. ¿A qué crees? ¿Tú crees? ¿Cuál crees que fue la conversación entre el ministro Saldívar y el gobierno de Calderón? ¿La que describes? ¿O cómo fue esa conversación? Yo creo, no, por supuesto, por supuesto que no, pero esta menos, aunque es la que debiera ser, pero por supuesto que no, claro que no. Yo solo creo que será similar la conversación y luego, si es una persona capaz con las credenciales, espero que actúe con cierta autonomía. Bueno, tenemos que hacer, antes de irme a la pausa, demos una ronda de conclusiones sobre este tema, Héctor. Es un tema de la mayor trascendencia porque estamos hablando de que potencialmente el presidente López Obrador va a tener control del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los tres grandes poderes en México. Está a un voto de tener en principio la capacidad de bloquear cualquier controversia constitucional respecto de las leyes que ya enumeré, que en su conjunto me parece que fortalece de una manera tiránica al Poder Ejecutivo. Javier, yo creo que sin duda esto lo favorece. Cualquier presidente de cualquier país prefiere poner a un ministro que tener que lidiar con los ministros que hereda. Entonces, acepto por completo que él pondrá a alguien que piensa que lo va a favorecer. Creo que es un error describir esto como tendrá control porque tendrá a cuatro ministros o a cinco ministros que totalmente harán siempre lo que él diga, etcétera, etcétera. Yo creo que es una exageración desde mi punto de vista. En ese sentido me cuesta trabajar hablar de una tiranía. Jorge. Yo creo que aquí la clave es si hubo amenaza Medina Mora tácita o explícita para que renunciara. Si en efecto fue a ver, vamos por ti con todos estos elementos, sabemos que no tienes defensa alguna de ningún tipo, vas a ir al bote tú y quién sabe quién más, entonces, pues mejor renuncia y ahí muere. Que por cierto, me extraña, pero en fin, creo que Medina Mora debe de saber que ese ahí muere vale los segundos del relojero que traiga ese día López Obrador en la muñeca. Es decir, esa promesa de que ahí muere no vale absolutamente nada, en general, en ningún país y nunca en México y menos hoy con López Obrador en México. Creo que no vale absolutamente nada esa promesa. Pero en fin, el que renuncia es él y creo que sí sería muy grave que esto haya sucedido no por un asunto natural, digamos, sino como resultado de una amenaza que es lo que todo el mundo piensa sin tener la prueba, por supuesto. Pues yo terminaría diciendo donde empecé, lo que me parece grave es que no sepamos cuáles son esas causas graves y que sigamos especulando. Y por cierto, hay que decirlo, la Constitución es muy clara, dice que un ministro solamente puede renunciar por causas graves. ¿No? Y yo creo que el público en una democracia tiene que saber cuáles son esas causas graves porque si no nos quedamos con la duda y empezamos a especular y casi todo el mundo piensa que detrás de las causas graves en realidad hay una presión política del gobierno para quedarse con un asiento más en la Suprema Corte. Una razón más para pensar que la idea de hay muere no es políticamente viable. Desde luego que no. Porque tendrán que salir esas causas graves. Pues yo espero y a mí me sigue provocando mucho lo que tú decías, Héctor, que llevamos siglos en este país donde la justicia se utiliza para fines políticos. Eso no cambia a pesar de que lleguen y digan que la cuarta transformación y que la quinta y la sexta desde la independencia, la reforma y la revolución y esta 4T es lo mismo. Usan a las instituciones judiciales para presionar a adversarios políticos. La falsa frase de Juárez. A los amigos justicia y gracia. A los enemigos la ley. La ley. A secas. Que por cierto menciona mucho el presidente, la cita recurrente. Creo que es falsa pero es muy buena y es muy descriptiva. Bueno, hacemos una breve pausa y ahora vamos a analizar la propuesta de Santiago Levy en torno al estado de bienestar que viene publicada en la revista Nexus. Regresamos. Regresamos. A la revista de Santiago Levy en torno al estado de Santiago Levy en torno al estado de Santiago Levy. Gracias.